Bienvenidos a un nuevo martes de minijuego, hoy os traigo un minijuego que la verdad me ha encantado y es una partida normal, puedes ir a farmear a cualquier linea, puedes hacerte la jungla, puedes comprarte lo que te de la gana lo único que no se pueden coger son personajes que tengan invisibilidad o si lo coges que no usarlo en plan saco, que no use la invisibilidad el objetivo de este minijuego es destruir 3 guardrosas que estarán colocados como estáis viendo en esta parte del mapa tanto en el equipo 1 como en el equipo 2 ¿Qué hay que hacer? Básicamente ya lo sabéis, tenéis que destruir los guards antes que el equipo contrario entonces aquí está la guerra, puedes defender, atacar, arriesgarte, puedes hacer lo que te de la gana el objetivo es destrozar los 3 guards Voy al meditio directo Hijo de puta, llevadlo de vernos porque no se fían Vale, saco, tú te quedas aquí, poned las cajitas ahí cuando puedas y tal Haceros el rojo si eso, yo me haría el rojo Sí, mejor Es que no sé, eh, 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 si van ahí No sé yo, eh, porque luego perdemos mucha vida y nos matan Han roto el wall Me he ido a comprar el guard normal Han roto el wall, pues pongo otro Mira, me he equivocado de cartas Han puesto guard ahí, eh Vale, pues quitarlo, quitarlo si queréis Voy a comprar el amarillo para... Eh, Lux, Lux, Lux Con muchas cajas, saco, aquí Muchas cajas por ahí Aquí nos acercan, ya te lo digo Cuidado, Ramos en medio Pero vosotros podréis farmear Que vaya uno más a mí A ayudar a Tuviste a farmear No, 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 estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien No es lo que ves por mí Estoy bien Para que no farmees Procurad siempre que no haya más gente en líneas de nuestro equipo Que el suyo ¿Sabes? Claro, claro. Exacto, exacto. Voy ya a bot, voy ya a bot. Este watch acabará pronto porque es el corto, ponéis uno ahí. Si podéis. Uff, ha subido el 2. El Rammus está por ahí, ¿no? No sé quién era, pero acabo de ver a alguien. Sí, el Rammus. El Rammus está por ahí. Ah, por aquí. Pero bueno, sois 3 y tiene las cajas. Yo creo que ya va por ahí, ¿no? Ah, sí. Rammus está aquí, Rammus está aquí. Me han destrozado. Yo es que quiero subir de nivel, más que nada. No, no. Mierda. Va por ahí, ¿eh? Va Lux, va Lux, va Lux. Lux también va por ahí. Necesito, Sarnes, que te vayas a molestar. Sí, pero mira yo la vida que estoy. Me ha dejado el Rammus, que me lo he encontrado por el camino. Por eso me venía a parmer un poco. No veo a nadie en las líneas ya, ¿eh? Replegados un poco. Están aquí, están aquí, pero tienen las cajas. Me han dejado nada de vida también a mí. Vale, yo... Es que yo quiero llegar al 6 con Twister, tío. Es que puede ser... Bastante. No, aquí los wards no los van a tocar. Entre las cajas de Sarko... Sarko, tú pon todas las cajas que puedas. Sí, está Lux cerca. Estoy lleno de cajas ahí. Es que quiero ver tres cajas. Ah, mierda. ¿Los matamos o qué? Uff, casi me mata. ¿Los matamos? Yo estoy yendo, pero sí, sí. A Rammus le matáis. Mira, no ha dado ni un golpe. No ha dado ni un golpe el Rammus. Me ha llevado asistencia. Creo que está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Dónde estáis? Sarko, simplemente que de... Ya, ya, yo estoy yendo. Lo más rápido no puedo ir. Ahí va ya. Haceros el rojo. No necesito... Sarko que se quede... Bueno, ayuda un poquito. ¿Para quién? ¿Para el Jinx? ¿A mí? Para el que lo pille, ¿no? Porque igualmente no va... A ver, tío. Ese berrero lo llevo yo todo. Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Estamos bien. Voy a poner ward otra vez aquí, ¿vale? Viene Rammus otra vez para medio. Voy a poner un ward ahí. ¿Dónde está el Rammus? Vamos a esperar... Nosotros tenemos que esperar un poco al late a que sea nivel 6. ¿Tú viste? Ajá. Ahí ya. Además que... Vendrá aquí porque están tirando... Bueno, voy a comprar esto también. Mira, Rammus. Mira, Rammus. Mira, Rammus. ¿Le cogemos? ¿Le cogemos? ¿Le cogemos o qué? ¿Le cogemos? Sí, sí, estoy yendo. Ten cuidado. Ten cuidado, saco. Vale, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Quiero que a esto no se puede acercar. Dale, 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 dale. Sí, le he dado. Buena. Vale, yo soy casi 6, ¿eh? Yo soy 2. Espero que no te importe. Voy a poner... Ahí, quería el 3. Eh, Lux abajo. O sea, Lux. Vamos a matar a Lux. Es que esto, si seguimos así fedeándonos y tal, lo podemos ganar. Vamos a hacerlo con Lux otra vez. Sí, tenéis que formar a base de jungla ahí abajo. Vale, ya tengo la R. Lux. Está por ahí. Lux aquí, Lux aquí. Yo tengo la R. Estás tuneada, eh. Vale, bajo, 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 bajo. Ay, me he ido por el lado contrario. Puedo. Por un War, por un War o algo. Por un War. Yo soy el War. Que me mata, que me mata. Me quiero matar. Buena. Vale, yo sí, sí. Voy a casa, voy a casa. Saco, saco que no salga de aquí. Saco todo el rato con las cajas y ya está. Saco ahí. Así con las cajas. A ver, yo estoy por aquí y siempre tengo... Lo matamos, lo matamos. Hostia, se me ha buqueado. Yo soy nivel 4. O sea, nivel 3, eh. O sea, me he pegado 3, hostia. Está nivel 3, eh. Bueno, yo estoy nivel 3. Vale, vale, fuera, fuera, fuera de ahí. Fuera de ahí. Sí, sí. ¿Qué te formando aquí? Me voy. Mira a Rammus. El Rammus no se cansa, eh. El Rammus quiere... El Rammus quiere. El Rammus quiere tirarlo. Quiere guerra. Mira si... Uy. A tomar por culo, Dai. Es que con las cajitas es imposible que hagan nada, eh. Sí, sí. Sí, sí. Da mucho por culo. Yo creo que nos han dado ni un golpe, ¿no? A los guas. No. Todavía no han dado ninguno. Nosotros a los hilos tampoco. Vamos 4-0. No, he dicho... No se puede hacer invisible el saco, eh. Ya lo he dicho. Eso te iba a decir. Ya lo he dicho. He dicho que no se puede, pero es que Evelyn lo tiene de pasiva. No se puede hacer nada. Si se queda quieto, pues mira, se queda quieto. Vale, eh. ¿Hacemos un ataque o qué? Eh... Sarnes. Tú y yo. Eh... Podemos. Yo tengo la velocidad esta y el fantasma. Pero vamos a pusear un poco esto. ¿Vamos a esta? Nos ha ido. Y lo tengo por ahí. Vale, vale. Vamos. Vale, vale. Espérate un momento que... Ahí. Vamos a tirar esto y tiramos pa'lante. Rápido, rápido. Que no nos vean. A ver, dale. Vaqueo y... Tienes 3 cajas ahora mismo. Rápido, rápido, rápido. Mira, mira donde estas 3. Mira donde estas 3. Están abajo, están abajo. Vámonos a churar. Estarán por aquí, eh. Cuidado. Ahí, ahí, ahí. Y ahora. Vale, vamos. Déjala, déjala, déjala. Ya, ya, ya. La has tuneado, la has tuneado ahí. Tengo con Ramos. Mira, tío. Tenemos que... Matamos a esta. La matamos y... Ayuda, me van a matar. Es que yo no tengo... Yo no tengo... No tengo nivel. No, mierda. Con el fear le matabas. Con el fear le matabas. Mierda. Y eso he hecho. Vaquear y volver. Ya, pero no puedo ir. Solo se... Saco siempre aquí. Da igual el nivel que sea. Saco siempre aquí. Porque tiene que estar con las cajas todo el rato. Hemos perdido un guard. Vale, 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 vale. O sea, saco siempre. Que se quede ahí. Siempre, siempre. Ponemos un guard. Cuando ahora tenemos que defenderlo bien. Vale, vale. Están haciendo unos azul. Vente, vente, rápido. Vuestra tarjeta ha sido destruida. Es la que están liando ahí, ¿no? Estoy yendo, pero... Tunea. Buena. Ahí está, ahí está. Se va, se va. Se va, se va a ir. Se va, se va. Joder, qué tensión, tú. ¿Le hemos tocado nosotros sus guard? Sí. Yo le he tocado. Yo le he tocado dos, creo. Dos trozos. Hacemos... Bueno, espérate. Cuando tengo una cajita hacemos el red. Espera, tenía por aquí un guard, ¿no? Vale, vuelvo a la línea, vuelvo a la línea. Sí. ¿Pillar? Ahora red. Ah. Dale, 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 dale. Sí, pero yo no lo tengo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quién se lo queda? Tú. Vale. Te ha chocado. Tira, tira, tira. Te cuida, te cuida, te cuida. Te cuida. Te cuida. Tres ultis. Me parece que vienen para acá, eh. La de B y la de Lux. Vale, van, van para allá, van para allá, van para allá. Sí, sí. Van para acá. Van para acá. Aquí, aquí, aquí. Estoy llegando, estoy llegando. Espero que no te importe. No sé, estoy para acá. Sí, sí. No, 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 no. Vete de ahí, Nare. Te va a tirar Lux un combo y te va a matar. Mira, está ahí, está ahí, está ahí. A los wards. En los wards están todas las cajas. Nada. Buena. ¿Qué cojones, tío? What the fuck? Está muerto. Bueno, bueno, vamos, vamos, vamos. Aquí hay un wards. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa ahí? Hay el 3. Me he quitado un wards ahí. Que alguien ponga un wards ahí. Vale, nos han tirado a la torre. Casi me la cargo ahora, Sibana. Yo creo que se quede simplemente... Vale, 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 vale. Cuidado, que va el otro. La otra, la otra, la otra. Sí, ya, ya. Siguiendo, siguiendo. Ay, no sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. Está complicado, eh. ¿Vamos a matar a la Lux o qué? Madre mía, 3 está a nivel 9. Vale, vale. Vale, vale. Eh, ¿vamos o qué? No, 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 no. Que están 3 y 2 por ahí. Mira, yo la voy a ir. Vete, 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 vete. Ya, me estoy intentando ahí, pero... Nada, estás. Estás muerto. Ve a subir de nivel, Alistar. Lo puedo dejar par. Yo la he y todo. Se me ha puesto el CD, pero no he corrido. No entiendo nada. Es cuestión de suerte. Ay, mierda, me lo he llevado yo. Y la vi. Es que nos han tirado muchas torres, tío. Nos quieren tirar... Las torres, tío. Están subiendo de nivel todos y van a ir y van a destrozar. Es mi día de suerte. Que se dedique simplemente a por cajitas y ya está. Tengo que ir a crear nivel 4, eh. Van a romper. Voy para allá. Ya me encargo. Yo subío a baitear un poco, porque yo no me voy a mover de los wards en ningún momento. Estoy tirando wards, estoy tirando wards, eh. Los tiro. No hay nadie aquí. Vale. Vale, vale. No dejar que vaqueren. Están intentando romper los nuestros. Ya no. Gano, 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 gano. Ganemos. Y ellos aquí. Ganamos, 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 ganamos. ¡Win! Ya han muerto ellos. ¡Win! ¡Qué buena, qué buena! Es que he visto, hostia, están todos ahí. Me voy a ir por detrás y se los voy a romper todos. Pero todos, eh. Se los he roto todos. ¿Hacía ulti? Está bien. Hay que tomarmear esto. No he usado ulti, eh. No he usado ulti, eh. He ido andando. Tal cual. He ido andando y he dicho, hostia, yo estoy, what? Pa, 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 rotos. Ha, 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 ha.